El Consejo Nacional Electoral redefinió el presupuesto que cada partido político dispondrá para promocionarse en las campañas electorales que iniciarán este 31 de diciembre en todo el territorio nacional. En el mes de agosto de este año, el CNE dispuso 14.3 millones de dólares como el presupuesto operativo de esta entidad. En este contexto, 91.8 millones estaban destinados para organizar la primera vuelta electoral y 22.4 millones en caso de una segunda vuelta. Aparte de esto, el Pleno aprobó el Fondo para la Promoción Electoral, es decir, los recursos que el CNE paga a los medios de comunicación para la propaganda de campaña. Se establecieron de 42.8 a 20.3 millones de dólares para cada partido político. Ya hay un presupuesto estimado que puede ser más o menos de acuerdo al debate y a las discusiones que se puedan dar en el pleno del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, en el mes de noviembre, el Consejo Nacional Electoral cambió el monto final que esta institución podrá disponer para los comicios del próximo año. Se redujo el presupuesto y se establecieron 91 millones de dólares para este proceso, aproximadamente 23 millones menos. Por lo tanto, el CNE otorgará 15.9 millones de dólares para todos los candidatos que fueron inscritos y aprobados por esta entidad. Por lo tanto, cada partido deberá disponer y organizar la distribución de este monto. Para los candidatos presidenciales se podrá usar 301 mil dólares para promocionarse en los diferentes medios de comunicación autorizados por el CNE. Para los candidatos a asambleístas nacionales serán 282 mil por lista, los postulantes para el Parlamento Andino, 9 mil 400 dólares para la lista. Pero, en el caso de quienes buscan ser legisladores provinciales, hay un monto diferente para cada circunscripción. Para la nueva TV Ecuador y Alfa TV Canal 3, informó Alex Araujo.